bien amigos como les había comentado ya quedó listo el set de samper y ritmos con samper para el PA 300 aquí están los samper y bueno pues ya saben entonces la gente que nos compró el PA 300 pues este para que le pasemos la actualización la gente que no ha comprado el PA 300 porque pensaba que se puede poner samper ya lo lee y bueno pues aquí estamos ya saben ustedes para cuándo